Me cacharon solo en la casa Eran las 3 de la mañana Sin ninguna fusca Ya era bien planeada 4 contra 1 me robaban Ya sabes por lo que vengo Me dijo el que atrás me pegaba De la cadena cubana hasta el reloj Que portaba también todo A mi me arrebataban también Unos cuantos putazos bien dados Pero neta no estoy aguitado En mi mente pensaba hijos de la rata A ver como me la pagan con la sangre alborotada Acostado en la cama Diciéndome pa' nada Se la van a acabar Y la verdad no importa el arma que tu cargas Con que sepas donde tirar tu las balas Por ejemplo uno con una 22 A ti te descalabran Nomás por la simple razón que supo apuntarla Estas locks saliva le sobra Hablo del veneno que escupes bien mamona También es tragona Doble disco son 100 tiros Estas locks G440 Esta actriz está bien chichona Nomás para que sepan No es tan fácil ¿Ahora qué? ¿Ahora quién es el que tiene miedo? Les dije que yo no juego Se hacen sordos Les demuestro sonidos Los son los otros Quieren serle a un acero Pero nomás les faltó los huevos Como que se arrepintieron Ni los otros ni se diga Yo no represento Ni tolero Rata de udo Como a mí me miran Ojo de unos de la envidia No muerdas la mano Que te dio de tragar Un día Ahora empieza mi colección Nueva Son puros puntitos Que dicen ¿Dónde se quedan? No es tan fácil Miren pa' que sepan Por una raquita Hasta gusto Ya no se quedan Hablando maliendo verga La verdad Dime si valió toda la pena Algo que no tiene precio Es la confianza Esa nomás se regala Igual que la traición Pero quizá no se perdona Yo también tengo mis pensamientos Igual como todos Yo soy una persona Pero nomás la equivocada Subtitulado por Jnkoil